Bueno, cuéntanos un poco, esta es una de sus obras, ¿verdad? Sí, esta es una obra que se titula Personajes. En ella se pueden ver cinco personajes distintos, muy utilizados en mi obra, el soldado, el cocinero, el loco, en fin, son personajes que voy utilizando en algunos cuadros que tienen bastante que ver dentro del expresionismo que intento inculcarles. ¿En qué se ha inspirado usted para realizar esta obra? Esta obra hace poco, hace un par de años, hice una exposición bajo el título Bululú, dedicada al teatro, y entonces había una obra de Calderón de la Barca, que es La vida es sueño, y él como creó sus propios personajes, y los metió y les puso a trabajar, y dice, bueno, pues a ti te va a tocar hacer de rey, a ti de pobre, y tal, pues yo hice un poquito lo mismo, y ahí les he metido en este entorno. Un cuadro bastante grande, y bueno, explícanos un poco, ¿qué tipo de pintura es? Es una pintura expresionista, como toda la obra que hago yo, y bueno, pues sí, intento que los personajes expresen, que la persona que los mira, pues bueno, que se sienta observado, incluso él puede meterse en esas conversaciones que siempre surgen a través de los personajes, y que también hablan con el propio espectador. Al final lo que intenta es que la gente conecte con ellos, ¿verdad? Exactamente, yo creo que es lo que todos intentan, todos los pintores figurativos, pero sí, estos personajes, siempre, casi siempre, hay uno que mira al espectador, y los otros, pues bueno, están con sus monólogos, sus diálogos, en fin, pero son bastante habladores, aunque no se les oiga, pero bueno, si nos acercamos y les observamos lo suficiente, seguro que algo nos comunican. ¿Su otra obra? Me contaba que tenía otra por aquí. Sí, es el torero, bueno, se tritura a los toritos, pues es una taromaquia, y taromaquia es muy particular, porque apenas asoma el toro en los cuadros, en este caso, no son un toro, sino unos toritos, que el hombre, pues bueno, les está cazando de aquella manera, pues muy poco ortodosa, ¿no? Tiene, pues cierto sentido de humor. Bueno, esta iniciativa es muy bonita, porque es una manera de acercar el arte y la cultura a la sociedad. Sí, desde luego, es muy interesante esta idea que ha tenido Julio Cuesta, de mostrar su colección, y además una colección estupenda, aparte de, bueno, estos moscos que tenemos aquí del siglo pasado, pues bueno, pues también la colección de los artistas contemporáneos, pues está muy bien. Yo particularmente me siento, pues bueno, orgulloso de formar parte de esta colección y de esta exposición, concretamente. En la que todos sois grandes artistas, y sobre todo profesionales de la pintura, y todos palentinos. Sí, sí, todos somos palentinos y, bueno, tenemos ese común denominador, que aparte, pues bueno, somos amigos y nos apreciamos, y en fin, no es la primera vez que exponemos los artistas contemporáneos de Palencia en una exposición, lo llevamos haciendo, bueno, ya tenemos nuestros añitos a lo largo del tiempo, y bueno, pues una más, que es de agradecer. Bueno, pues muchísimas gracias, esperemos que haya muchísimas más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues cuénteme un poco, porque ustedes son las personas que han diseñado y organizado un poco esto. Me estaban explicando por categorías. Sí, básicamente, bueno, ya que la temática estaba más o menos clara, lo que pensamos es más que agrupar por autores, agrupar en función de esas temáticas. Lógicamente, parece que lo más importante es quizá empezar por la zona histórica, entonces, en ese sentido, Julio Cuesta tiene un montón de cuadros fantásticos de autores tan importantes para la historia de la pintura palentina, como ha sido Esponio Oliva, Casado de la Lisala, Asterio Mañanos, entonces empezamos por esa zona más histórica, y ya luego dejamos paso a otras temáticas pues más típicas que en la pintura palentina, con pintores más actuales. Una parte de paisaje urbano y de paisaje, otra parte costumbrista, otra parte de abstracción, una parte quizá más realista, hiperrealista, la zona de Capel, y bueno, una parte de bodegones, y acabamos con la parte de cuadros más grandes, más coloridos, más espectaculares, que son los de fiesta. Esta decisión ha sido tanto mástis por, bueno, porque es más fácil, más agradable de ver, no sé. Bueno, quizá lo más complicado de esta exposición haya sido poner un poco de orden a una colección privada con muchísimos fondos, ¿no? Entonces, primero se acotó el tema y luego hubo que ordenar esa ingente cantidad de cuadros que había, ¿no? Que muchos se han quedado sin exponer también. Entonces, bueno, que había la opción de ir mostrando cada pintor por separado, ¿no? De una forma más organizada, pero quizá para adaptarnos más al espacio, que es un espacio como más diáfano, más de salas grandes, y que permitía una menor compartimentación, pues hemos optado por unir temas y quizá dar esa otra visión, ¿no?, de un mismo tema tratado por diversos autores, que nos parecía más interesante y más ameno a la hora de visitar la exposición. Me imagino que sea difícil adecuar todas esas obras tan diferentes en un espacio, bueno, reducido al final. Se ha tenido que seleccionar cuadros, porque tiene, había muchos, ¿no? También, bueno, yo sí que creo que hay una buena selección, o sea, que no se ha dejado nada, entre comillas, ¿no?, siempre faltará, falta alguien, falta alguna temática, pero es una muestra bastante representativa dentro de lo que se puede, dentro de, como dice Víctor, el espacio, ¿no?, que es el que disponemos. Sobre todo, bueno, muy palentina al final. Sí, al final, bueno, pues tenemos aquí una selección de autores propiamente palentinos, de pintores con obras que son parte de nuestra historia, porque están en muchas publicaciones, aunque pertenezcan a esta colección privada, y luego también de autores que, aún no siendo palentinos, pues viven en nuestra ciudad, o en nuestra provincia, o que han tenido cierta relación con ella. Entonces, bueno, pues es una muestra muy significativa del arte de nuestra ciudad. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, Carlota, pues cuéntame un poco, este es tu cuadro, ¿verdad? Este es mi cuadro, sí, es una obra que ha comprado Julio, que es el que ha hecho esta exposición, y pues la ha decidido exponer. Cuéntanos un poco algo de esta obra. Bueno, esta obra, yo primeramente estoy licenciada en Bellas Artes, entonces siempre he estado pintando, y siempre me he centrado un poco en los bodegones, entonces, bueno, me pedía un bodegón, a raíz de unos cuadros que tenía en donde casa Lucio, y le he dado una vuelta porque, bueno, he utilizado, pues tiene textura, tiene mortero, también productos, ¿no?, de esta tierra, como son los cardos, los espárragos, entonces, bueno, muy colorida, muy colorido es este cuadro porque mi mundo es así, está lleno de colores, son objetos reales, pero llenos de colores, y es el propio cuadro que te va, pues pidiendo, que es lo que tienes que poner. Ha dicho productos y cosas muy palentinas, porque esta exposición realmente es todo de Valencia. Totalmente, esta exposición es todo de pintores palentinos, puede a lo mejor que se me escape algún artista o algún cuadro que tenga de coleccionismo Julio, pero es todo de la provincia, como tiene que ser, ¿no?, estamos en Valencia, es así. Y una iniciativa muy bonita para que la gente vea lo que hacéis. Sí, sobre todo, en mi caso sí, porque estoy empezando, acabé en Salamanca de estudiar, me vine y yo creo que esto, la verdad, que me hace un favor, porque ya la gente va escuchando tu nombre y también me viene bien este año porque voy a abrir un taller de artista, un estudio donde daré clases a todo el mundo y quieras o no, pues esto ayuda. Es una manera de empezar. Sí, sí, la verdad que sí, y bonita y buena. Muy colorida. Sí, sí, es muy importante dar alegría en esta vida. Bueno, pues muchísimas gracias y que tengas mucha suerte. Nada, muchas gracias a ti. Bueno, Pilar, muy buenos días. Aquí tenemos, la tenemos junto a sus cuadros. Por partida doble. Pues no es una pintura habitual, es pintura sobre esmalte. El esmalte tiene muchos años, va sobre cobre, se mete al horno y en el horno es cuando un color que es blanco puede ser, dependiendo de los números, rojos, verdes, amarillos, azules, todos esos azules al darlos son blancos y al meterlos al horno es cuando aparecen los colores. Rompe con todo, porque con tres colores y el blanco haces todos los colores y aquí no. Aquí va, cada numerito es un tono. Entonces, pues es un poco romper con todo. Claro, ahora no lo hubiera hecho así, esto es un trabajo de escuela, lo hubiera hecho de otra manera. Espero hacerlo, eh, que quiero exponer este año, a ver si lo consigo. Pero, pero, es un, déjate que nunca, no me acordaba yo de este cuadro, pero mucho menos de este, jamás. Y los dos tienen la misma técnica, el del bodegón tiene un esmalte que es un poco más, más finito, que se llama de limos y funde un poco antes, en fin, tiene otra técnica. Pero lo básico lo cumple, sobre cobre, meterlo al horno. Este está con 900 grados y ese estará con 600, porque tiene mucho menudito. De este sí que me acuerdo lo que me inspiró, que estaba entonces en ese momento con el modernismo. Y me sigue gustando, claro, es el romper con todo y va con mi cara, con mi forma de ser. Y este, pues no sé dónde lo vi, en algún libro, alguna revista, alguna cosa, bueno, lo modifiqué, claro. Y ahora, claro, ahora mismo no lo hubiera hecho así, vamos, pero jamás de lo jamás. Pero entonces, pero que es que ni me acordaba que lo tenía. El carnaval, este es uno de sus cuadros, cuéntenos un poquito sobre él. Bueno, pues este cuadro es una gran ilusión que yo he tenido toda mi vida por el carnaval. Porque yo soy nacido en Galicia y muerto en Palencia. Digamos que le representa muy bien a usted. Efectivamente, el carnaval es un poco la historia de la vida. Yo solo creo que en carnaval se nos ve perfectamente cómo somos. Cuando llevamos una careta es cuando nos quitamos la del carnaval, ¿entiendes? Es decir, que es un poco la falsedad y la locura de la vida, ¿no? Y todo esto me ha hecho pensar que realmente el carnaval representa muy seriamente las personas que dan por la vida presumiendo de lo que ni siquiera somos. Una manera muy divertida de interpretar la vida de todas maneras y además con muchísimo color. Sí, tiene mucho color. Ahora estoy un poco a la búsqueda del color. Porque cuando vivía en Galicia pintaba mucho paisaje, paisajes verdes, árboles muy bonitos y tal. Pero al llegar a Castilla me impresionó un poco esa mariposa azul y amarilla de las tierras, lo cambiante de sus cielos, el gris de sus cerros y he pintado mucho en Castilla. He estado nominado al Premio de las Artes de Castilla y León, que no sé si lo conseguiré o no lo conseguiré. Eso ya no es cosa mía. Supongo que al ser un pintor con una larga trayectoria profesional ha pintado muchísimos más estilos. Sí, he pintado. En principio yo no era un pintor figurativo, pintaba casi a extracciones de paisajes. No dibujaba antes de empezar a pintar. En cambio ahora cuido mucho el dibujo porque creo que el dibujo es igual que un anagrama de música o lo que sea. Sin conocer el dibujo no sabes ni el abecedario. Supongo que evolucionan sus estilos dependiendo de su vida también. Sí, también de la alegría o de la pena o de la lástima o la vejez. La vejez se hace, pero a meditar un poco lo que... Por ejemplo, mi mujer se enfada mucho conmigo porque cuando se la presento a alguien siempre digo, es mi vida y duda. También, bueno, has puesto más cuadros aquí en esta muestra. Tengo seis cuadros, sí. Tengo seis cuadros. Todos los temas distintos. Hay paisaje, hay huertas, hay... ¿Qué más hay? No me acuerdo. Bueno, tengo... He pintado mi vida unos 7.000 cuadros. O sea que imagínate, los tengo. ¿Cómo para acordarse de todo? Los tengo en varios museos. Uno tengo en Lugo, en el Museo de Arte Contemporánea. Otro tengo aquí, en Carriendo de los Condes, que es una patera impresionante. Es una patera llena de negros, algunos ahogándose, cogiéndose en la barca y tal. Porque la inmigración de los africanos negros me ha impresionado toda mi vida y me ha dolido, además. Porque yo también he viajado por el mundo y sé lo que es la soledad. Cuando le propuso esto, Julio, ¿qué le pareció? No tiene más remedio porque es mi cuñado. Y entonces sabe que... Mira, un día me reía mucho con él porque era cuando la Marcha Verde en África, ¿os acordáis? Y entonces yo estaba en el ejército. Y vine a ver a mi novia, era entonces, que es mi mujer hoy, y Julio estaba escogido detrás de un árbol para ver lo que hacíamos. Yo le dije, Julio, ven aquí. Tenía él 14 años. Julio, ven aquí, ven aquí. Y le presté la bayoneta. Y él dice, me la dio para ver si me podía matar y robar un beso a mi hermana. Digo, efectivamente. Y hoy, mira, aquí es poniendo sus cuadros. Así es. Nos llevamos muy bien. Lo que pasa es que la diferencia entre él y yo, que él es un hombre rico, yo soy un pobre pintor. Todo esto es una gran iniciativa, muy bonita, para acercar el arte y sus obras, pues al final, a la Sociedad Valentina. Sin duda, ¿no? Además, en este momento tengo cuadros expuestos también en la huerta de Guadián. Espoire. Espoire, donde he dado el pregón, llevo treinta y tantos años dando pregón. Y eso me agradece, lo agradezco porque eso me deja de ser tan viejo, ¿sabes? Bueno, pues muchísimas gracias por sus obras y por estar aquí hoy. Gracias. Muchas gracias por ser tan hermosas. Bueno, Mercedes, grandes artistas palentinos, ¿así se denomina esta exposición? Sí, sí, así se denomina. Son todos pintores palentinos de distintas épocas, pero todos muy buenos, de los que nos sentimos muy orgullosos, todos los que somos palentinos y yo creo que todos los españoles en general. Una iniciativa muy bonita, promovida por la Universidad aquí de Palencia. Sí, llevamos casi un año viendo los cuadros, preparando la exposición y eligiendo un momento idóneo porque, dada la magnitud de lo que íbamos a exponer, queríamos que tuviera acceso la mayor parte del público posible. Y desde luego las fiestas de Palencia, el mes de septiembre, buena época, nos ha parecido el momento mejor para inaugurarlo y luego disfrutar de ella. La mejor ocasión y así se puede ver porque ha venido muchísima gente. Sí, sí, ha venido muchísima gente a la inauguración. Creo que la explicación que nos ha dado la persona cuya iniciativa hemos recogido para organizarlo, muchos de los cuadros le pertenecen a él, pero me consta que también ha habido aportaciones de pintores de su colección particular. Sí, porque al final son colecciones privadas, que son de difícil acceso a no ser que sean de este tipo de exposiciones. Sí, sí, yo creo que la mayoría de los cuadros, si son cerca de alrededor de 60, no se han expuesto nunca o casi nunca. Entonces es una manera de verlos todos reunidos en un sitio y poder disfrutar de ellos. Es decir, acercar el arte y la cultura a la sociedad palentina. Exacto. Es decir, hoy ha sido una inauguración en la que ya han participado tanto los pintores como las autoridades, como instituciones, pero a partir de hoy podrán entrar todos los palentinos que lo deseen. ¿Hasta qué día se podrá ver esta exposición? Durante este mes de septiembre. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias Mercedes. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.